Te digo que si el Madrid va a fichar a alguien, va a ser atrás, a Lloro. Yo creo que lo de Lloro cada día, te lo llevo diciendo, cada día lo veo más. Llevas ya varias semanas insistiéndome en qué es lo que más cerca está, incluso por delante de Davis. Sí, sí, yo creo que... ¿Ha acelerado el Madrid por Lloro o qué? Tienen claro que es el central del futuro, o sea, están cada día más... Uh, pero esto es una declaración de intenciones, Félix, esto es un paso más. Total y absoluta, o sea, están convencidísimos que es un central para más de 10 años. Y van a hacer todo lo posible por ficharlo, que no quiere decir que a lo mejor lo incorporen para este año. Dependiendo un poquito lo encaje con Nacho y cómo están Militao y Alavacar a la próxima temporada. Pero yo no me extrañaría nada que Lloro termine como jugador de Madrid, porque sé que están haciendo acercamientos continuos. Lo que pasa es que, bueno, Lloro lo llevaba Méndez también, ¿no? Que tiene varias cosas, ¿no? Con lo de Luni... Bueno, solucionaron un poquito el tema con Méndez. José Ángel para eso es muy listo, ¿no? José Ángel se sabe llevar... No, deja de tener contacto con Méndez. Bueno, ¿que sabe que Méndez ha utilizado al Madrid en algunas operaciones para sacar más rendimiento a los suyos? Pues sí, bueno, pero lo asumen, ¿no? Quiero decir, filtrar noticias de interés del Madrid de determinados jugadores para que todo suba. No es que utiliza al Madrid, pero se utiliza el nombre del Madrid. Que eso es muy de agentes, ¿no? Y muy de periodistas también. Que Lloro llegue al Real Madrid es porque el Lille, que me dijiste que se había vuelto loco al principio pidiendo 100 kilos, ha debido replanteárselo. Le queda un año de contrato, recuerdo, termina el año que viene. Un año de contrato, él tiene claro que no va a renovar, o por lo menos así se lo ha trasladado. Él también, según he leído en la propia prensa francesa, y me consta ha dicho que quiere jugar en el Real Madrid, eso no significa nada, que quiera jugar en el Madrid tampoco significa nada. Me consta que Lloro quiere jugar en el Madrid. Sí, porque el Madrid ha sabido hacer una vez más el trabajo, como lo hizo con Camavinga, como lo hizo con Chauveni, como lo ha hecho con otros jugadores, con Rodrigo, Vinicius, Hendrik, y se ha anticipado. Yo creo que es la misión de estos equipos ahora mismo. Es igual que con el tema de Mastentuondo, ¿no? El argentino. Mastentuondo. Tú vas allí y puedes llegar hasta donde puedes llegar, ¿no? Y si te interesa un jugador, pues les vas dando un cariño, le vas dando un saber que está detrás de... Mira, en Madrid, por ejemplo, con Hendrik, ha ido una vez firmado como tres o cuatro veces allí a Sao Paulo a estar con él. Simplemente, a ver qué tal. Oye, ¿cómo vas? ¿De qué tal? De hecho, me han dicho que una de las veces que yo estuve allí en Sao Paulo casi me lo cruzo, ¿no? A quien estuvo del Madrid ahí, ¿no? Y entonces, pero eso es lo bueno. Yo creo que el Madrid está creando un vínculo con ese jugador que va más allá de un simple deseo de jugar o deseo de estar, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido el Madrid... No quiero decir que no lo hagan otros equipos, ¿eh? Pero que el Madrid lo lleve haciendo un tiempo y que le está dando rendimiento... Por ejemplo, a Bellingham, que es un futbolista inglés, le ganó la partida a la Premier. Lo normal es que se lo hubiera llevado a la Premier. Exactamente. Y el fichaje de Bellingham costó que el Madrid lo ejecutara, ¿eh? Hubo que convencer, hubo que poner argumentos para fichar a Bellingham. También, ¿eh? Acuérdate que yo creo que incluso Mbappé reconoció que había hablado con él para llevárselo al PSG. Pues al PSG y Chouameni estuvo con pie y medio en la Premier. Cuando el Madrid no se decidía porque iba a fichar a Mbappé y que al final, como no fichó a Mbappé, apareció Chouameni, pues eso fue. Así fue. Y a saco que fue a por él. Pero lo llevo ya... Me voy a dar paso enseguida con la tertulia, pero te quería preguntar antes por una cosa que es que nos hemos dejado para el final el cross-Modrich. Vamos haciendo actualizaciones cada poco Yo recuerdo por esta fecha en la temporada pasada que te iba preguntando mucho por los dos también y llegó un momento en el que ya abril era cuando ya tenían que decidir y cuando de verdad empezó a hablarse de esto. Que fue también tras un parón de selecciones en el que Mbappé dijo, quiero renovar, pero no quiero que me lo regalen. Entonces yo creo que esto empezará, no sé si ahora o cuando el Madrid llegue a semis, pero que va a empezar a saberse no tardando mucho. Yo te sigo diciendo lo que te dije el último día que te sorprendí. Me sorprendió mucho, la verdad. O sea, que Modric no le demos por fuera del Madrid. Esperemos que... No ha jugado casi. O sea, tú me lo dices y yo por eso me sorprendió, pero que Modric quiera ser una temporada más sabiendo que si esta temporada este ha sido su papel y el año que viene va a ser este o menos, me sorprende. Bueno, yo te digo que Modric sigue empeñado en jugar, en querer demostrarlo. Pero vuelvo a decirte lo mismo que con Nacho y Lucas. O sea, vamos a ver estos partidos. Yo creo que Modric va a tener su protagonismo. Me dicen, ¿va a ser titular en alguno de ellos? Lo veo complicado. Pero quiero ver cómo se... No es lo mismo que un jugador, a ver, como Modric, que salga en el minuto, a lo mejor el día de la segunda parte o 15, a que salga en el 40, ¿no? Quiero verlo, quiero verlo. Modric no ha bajado los brazos ni lo va a hacer hasta final de temporada y yo no daba por seguro que se vaya a ir. Y eso, que hay mucha gente de su alrededor que le están comiendo la cabeza. Bueno, recordamos que tiene suficiente personalidad que ve más factible una operación. ¿Con Arabia o qué? Bueno, sí, no quiero decirlo así abiertamente, pero sí. Con Arabia. Exacto. Me quedo con el gesto más que con Arabia. Y Modric yo creo que tiene algo de fútbol todavía para seguir en el Madrid. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Y con Kroos, en el Madrid me siguen diciendo que no hay todavía una propuesta en firme. Yo creo que Kroos va a seguir. Ancelotti está pidiéndolo por las cuatro esquinas que sigan. Porque lo considera un jugador que tiene que dar todavía mucho al Madrid y que puede darlo y que le da. Bueno, yo creo que para mí no enterremos a Modric todavía. Es el consejo que doy. Pero, ¿por qué no enterremos a Modric? ¿Porque él no renuncia o porque el Madrid no lo descarta? ¿O por las dos cosas? Más por lo primero que por lo segundo. Yo creo que si el Madrid tiene una... A ver, el Madrid ha hecho planes ya sin ellos, ¿no? Sin ninguno de los dos. Eso es de principio de temporada. Ir reduciendo su cuota de participación. Pero si Modric se empeña, entre comillas lo desempeña, deportivamente hablando en seguir, el Madrid no va a poder decirle que no. Eso te lo aseguro y te lo digo. El Madrid está un poco también a la espera de la decisión de ellos. Que el Madrid se va a inmorar... Yo este punto lo entiendo, Félix. Este punto de que el Madrid no va a quedar como el club que echó a Modric. Es que yo entiendo que el Madrid diga, mira, a mí me gustaría... Yo, Florentino, José Ángel, a nosotros nos gustaría que nos siguiera. Pero no vamos a ser el club que después de que un tío ha ganado cinco Champions y un Balón de Oro, le vayamos a echar. Ese es el tema. Ese es el tema. Ese es el tema. Claro. Ese es el tema. Otra cosa es que una leyenda como Cristiano Ronaldo sea él el que venga y diga, yo me quiero ir. Vale, pues trae 100 y vete. En ese caso sí. Pero un tío que te dice, oye, yo quiero quedarme... O me subís o me voy. Claro. Que es diferente. Entonces, vale, pues trae 100 y vete. Por ser tú, por ser tú. Pero en el caso de Madrid, tú imagínate que él se encampana y dice, yo quiero seguir compitiendo. Y quiero un año más. Y lo voy a demostrar. Y el Madrid, ¿qué le va a decir? Y quiero ser el jugador más veterano, vestir la camiseta del Madrid en un partido oficial. Claro. Y el Madrid le dirá, vale, pues este es tu papel, pues ya está. Yo, sinceramente, pienso que eso es lo que va a suceder. Pero me sorprende. O sea, a mí, la verdad, en eso le doy un 10 al Madrid porque es la manera de tratar a una leyenda. Es una putada porque es una cosa que le hemos reprochado al Barça de no saber jubilar a tiempo a la gente. Pero yo el caso de Madrid lo entiendo si no es cargándote en la masa salarial que ponga en peligro la estabilidad del club, que no es el caso del Madrid. Entonces, hacerle ese favor a una leyenda, yo lo entiendo. Ahora bien, me cuesta pensar que Madrid, que esta temporada debe estar siendo muy dura para él porque no juega de titular y no está siendo importante, que él diga, quiero un año más. Ahí está, ahí está el tema. Por eso, pero mira, el futbolista, vamos, yo no he estado nunca en esa situación, pero digo, a las pruebas me remito. Yo te pongo el ejemplo de Nacho. El año pasado tenía Nacho clarísimo que se iba. Y llegó el partido del Atlético, y iba el último, se cruza con Florentino, oye, que renuevo. Pero es que, joder, debe ser muy jodido irte de ahí. Yo recuerdo ese partido que cuando se despedía Benzema, que estaba yo en el Bernabéu ese día, se despedía Benzema y mantearon a Benzema porque se anunció creo que el mismo día por la mañana que se iba y como de Nacho no se sabía nada, no tenía muy claro qué hacer con Nacho. No se sabía. Exacto, exacto, exacto. Por eso yo, en estas decisiones tan personales hay que mantener un poco la calma, salvo que evidentemente lo digan, ¿no? Algunas de las partes lo digan, oye, no va a seguir. Eso tú lo has definido perfectamente. A lo mejor el Madrid no quiere que sigan ni Kroos ni Modric, pero Kroos lo está pidiendo el entrenador. Kroos, yo creo que está dando sobradas muestras de que puede seguir siendo importante el Madrid y que con Modric, ¿qué va a hacer? ¿Va a abrirle la puerta y le va a echar una pata en el culo? Yo creo que sinceramente no sería de recibo. Decían en el chat, el jugador más veterano en vestir una camiseta del Real Madrid fue Puskas con 39 años. Modric podría conseguirlo. Sí, sigue un año, sí sigue un año más, pero tiene que seguir un año más. Dice el periódico El Debate que el Paris Saint-Germain está dispuesto a pagar 200 millones de euros por Vinicius. Y bueno, ayer estuve viendo un rato el chiringuito. Hubo debate, o sea, quiero decir, se preguntaron, ¿no? Oye, venderías a Vinicius por 200 millones de euros, el Madrid se lo plantea, Félix, la noticia es esa. El debate anuncia que el PSG está dispuesto a pagar 200 millones de euros por el brasileño, por Vinicius. ¿Qué sabes de esto? El Madrid en algún momento se lo plantearía. ¿Eso es inviable? La idea, evidentemente, el Real Madrid no tiene ninguna intención de vender a Vinicius. O sea, ninguna. Cuando te digo ninguna, ninguna. Una, que haya un equipo que pueda pagar 200 millones, no lo dudo, porque Vinicius yo creo que ahora mismo puede estar muy cerca de ese valor, ¿no? Si comparamos con otras ventas. El Real Madrid sigue considerando a Vinicius un patrimonio suyo, pero como también te he dicho otras muchas veces, en los últimos días, hace falta ver cómo se acoplan las piezas. A mí, tanto el entorno de Vinicius como el Real Madrid, me dicen que no hay ninguna posibilidad que Vinicius salga y yo lo sigo echando abajo. Pero el mercado es el mercado. ¿Tú has llegado a preguntarlo o no? Sí, 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 lo he preguntado, lo he preguntado. Es que, ¿sabes lo que pasa, Félix? Yo, la verdad, me pareció una culebrilla de estas de verano o en primavera y pensé, yo creo que Félix ni lo habrá preguntado, lo cual... No, no, pero no preguntar a raíz del PSG lo he preguntado antes. Vale. O sea, tú le has preguntado al Madrid y al entorno de Vinicius por una posible salida. ¿Hace cuánto más o menos le has preguntado y se puede saber? Nada, en las últimas semanas, te puedo decir, antes de Semana Santa, justo. ¿Qué respuesta te dio el entorno de Vinicius? Bueno, que él está feliz y contento y que no contempla nada, que él quiere seguir jugando en el Real Madrid. Siempre, evidentemente, el fútbol está abierto a todo tipo de situaciones. Yo sé que ahora mismo el Real Madrid se toma lo de Vinicius como algo personal. Quiero decir como algo personal que Vinicius ha sido el jugador que ha arrastrado o que ha sido la referencia en los últimos años y que ahora porque vaya a venir Mbappé no le van a dejar de lado o van a estar con él. De hecho, se anunció una renovación hecha hace año, bueno, casi hace dos años, se anunció este año. O sea que eso, bueno, pues, yo creo sinceramente que no hay duda con Vinicius. O sea que el Madrid no tiene ningún, a ver cómo te diría yo, el Madrid va a dejar pasar el tiempo y si las circunstancias apuntan a que algún jugador quiera salir, pues se buscará una solución. Pero el Real Madrid no se plantea ahora mismo vender a ninguno de los de arriba. El mercado, fíjate, no ha empezado y ya estamos hablando de ello. Va a ser un verano largo. Yo creo que va a ser un verano largo, ¿eh, Félix? Sí, verano largo y verano, sobre todo, raro. Raro, porque no va a haber una incorporación que todos se van a empezar a entrenar desde el día como el año pasado, el 8 de julio, ¿no? Porque fíjate, es que a lo mejor el 8 de julio, la mitad de los jugadores están o bien disputando Copa América o bien disputando Eurocopa. ¿Juegos no? Porque ya ha dicho el Madrid que el que vaya a la Eurocopa no va a los Juegos. Bueno, no lo ha dicho, pero lo habéis contado los que habláis con el Madrid. Y Copa América no hay ninguno que pueda ir a los Juegos porque todos los brasileños... No sé dónde fue, le he visto una entrevista a la Miñamal que vino a decir algo así como no tiene sentido ir a la Eurocopa y a los Juegos. Yo creo que lo de Pedri les ha hecho pensar a muchos. Es que es una locura. Para mí fue una auténtica locura lo que hizo Pedri. No sé si lo hizo alguno más, ¿no? ¿Asencio lo hizo o no estaba en la Eurocopa? Pues yo, a ver, yo entiendo en este caso a los franceses. O sea, poder jugar unos Juegos Olímpicos con tu país en tu ciudad o en tu país pues es increíble, yo lo entiendo. Pero también entiende al club propietario de esos jugadores que digan, una cosa, tú no te vas a jugar tu carrera especialmente a alguien como el Madrid con Mbappé, ¿sabes? Es que yo entiendo perfectamente que el Madrid le diga a Mbappé. Mira, Kylian, es París y es lo que tú quieras pero no puedes ir a la Eurocopa y al Mundial y a los Juegos que te jode la carrera, que te jode el año. Es que tú fíjate además es que el Real Madrid tiene a Camadín, Gallagher, a Chouameni en edad de poder ir a los Juegos. Claro. O sea, es que es destrozarlo. Esto que dijeron un día Ancelotti y Guardiola que nos pasamos por el forro hasta que alguien de verdad le ponga, como dirían los clásicos, el cascabel al gato, va a haber que parar y decir una... ¿Pueden jugar los jugadores tantos partidos? Porque aquí nadie quiere quitar partidos de su competición, aquí todos cada año ponen más. Ancelotti lleva años, mira, yo recuerdo que era entrenador al poco de irse del Madrid la otra vez y estuve con él en Suiza, sí, fue en Suiza en una gala de estas que no sé si era... No sé por qué él estaba en Suiza, así por la gala. Bueno, el caso es que estuve con él y me dijo, esto hace ya fácil ocho años, nueve, me dice, los grandes equipos o vamos a plantear de 30 o no hay solución. Y desde aquel entonces se me ha inventado un mundial de clubes que antes no existía, tal cual un mundial y encima el año que viene más champion. Así que, yo, por ejemplo, el año que viene no sé dónde coño, hablando mal y pronto, van a meter la Copa. Sí, sí, sí. Porque recuerdo que la Copa se juega en enero. Claro. Y en enero hay partidos de la nueva Champions porque hay dos partidos más de la fase del grupo. Exacto, exacto. Quiero a ver qué pasa también con la Supercopa de España, si se va a jugar en Arabia o se va a jugar en Alicante. Hostia, ¿por qué hasta cuándo era el acuerdo? Bueno, bueno, hasta el 29. ¿Y por qué? ¿Que eso se puede echar para atrás o qué? No lo sé, no lo sé, no sé, no sé, no sé tal cual es la situación. Algunos se llevan las manos a la cabeza, ¿no? Algunos de los que yo he oído hablar como candidatos o que tienen y que no entienden. Te voy a decir una cosa, te voy a probar una cosa, nos vamos tú y yo a Arabia, tú que ya tienes buenos contactos allí. Vamos, mañana. Vámonos, mañana, tú que tienes buenos contactos nos vamos a hacer el programa allí. Rubén vas a blanquear el régimen saudí. No, nos vamos a forrar, te imaginas, nos vamos a forrarnos y ya está. ¿Quién se viene? Venga, nos llevamos 10 viewers. Bueno,